El fenómeno Vicky. ¿Quién es este hombre de 40 años que trota 15 kilómetros diarios y reúne la formalidad? ¿Quién es este hombre que ha sido capaz de crear un millón de empleos en sólo 4 años? ¿Cómo es realmente el hombre que podría ser futuro presidente? El fenómeno Vicky. Un libro apasionante sobre un idealista de nuestros tiempos. Cuarta edición agotada. Quinta edición ya está a la venta. A sólo 490 pesos.